Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz y os voy a hablar de los 40 motivos por los que yo voy a correr unas 4 o 5 veces a la semana desde hace un tiempo. Voy a decir los 40 motivos todos seguidos. 1. Bueno para la mente, despeja la mente. 2. Te hace sentir bien contigo mismo. 3. Duermes mejor por las noches. 4. Evita la migraña. 5. Es bueno para evitar el síndrome premenstrual. 6. Evitas el Alzheimer. 7. Evitas la depresión. 8. Eliminas toxinas a través del sudor. 9. Es bueno para problemas de oído. 10. Es bueno para aumentar la fuerza del corazón, disminuyendo la frecuencia cardíaca. 11. Es bueno para la circulación de la sangre en general. 12. Es bueno para evitar hemorroides. 13. Bueno para evitar varices. 14. Evitas la celulitis. 15. Es bueno para controlar el colesterol. 16. Para controlar los triglicéridos. 17. Para evitar la diabetes. 18. Para evitar la hipertensión. 19. Para eliminar líquidos. 20. Para evitar los infartos. 21. Para evitar los ictus o accidentes cerebrovasculares. 22. Para mejorar la capacidad respiratoria. 23. Para eliminar secreciones traqueobronquiales. 24. Para subir las defensas. 25. Para evitar el cáncer. 26. Para evitar las enfermedades autoinmunes. 27. Evita el reflujo gastroesofágico. 28. Favorece la eliminación de las heces. La evacuación. Por lo tanto evitas el estreñimiento. 29. Eliminar gases intestinales. 30. Regula el apetito. 31. Bajar de peso. 32. Si estás en tu peso lo mantienes. Así que puedes comer lo que quieras. 33. Bueno para los huesos. Evita la osteoporosis. 34. Bueno para la musculatura. 35. Incluso para los músculos del pecho. Para tener un pecho más erguido. También va bien. 36. 36. Que ahora se me va. ¡Ah! 36. Es gratis. 37. Lo puedes hacer donde quieras. 38. Te sube la energía. 39. Rejuvenece. Y 40. Y este va de mi cosecha. Porque después de muchos años. Y de hacer muchos ejercicios diferentes. Y gimnasios, tenis, etc. El mejor ejercicio que hay para mí. Para mantenerme en forma. Y el peso perfecto. Comiendo lo que me da la gana. Es corriendo. Así que bueno. Ya sabéis. Los 40 motivos. Y ahora si queréis. Me seguís. Que yo me voy corriendo. ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!